No sé si tú tienes este examen. Vamos a ver. Vamos en una nave espacial. ¿Vale, Rocío? Vamos a ver qué forma tiene la nave espacial. Una cosa así. Y tiene aquí un pedazo de propulsor War 3. ¿Vale? Entonces, la mayoría de la nave ¿Qué? ¿Eso qué es? La mayoría de la nave en mecanismo para que vaya eso tiene aquí ¿Qué pasa? Y yo, vamos a ver. Tiene un motor hiperlumínico de marca ACME. ¿Vale? Para que vaya a más de la velocidad de la luz. Porque la estrella más cercana está a 4 años y medio. O sea, que por muy rápido que vaya ¿Os ponéis a hacer lo vuestro, por favor? Los demás. Tú también. Hay más. Toma. Por muy rápido que vaya a la velocidad de la luz que se supone que es lo máximo tardas 4 años y medio en llegar a la estrella que está más cerca. Entonces, vamos a suponer que hemos inventado cómo llega al hiperespacio y más rápido que la luz. Y tenemos un pedazo de motor de marca ACME hiperlumínico es decir, que va a más de la velocidad de la luz y obviamente necesita un montón de aparataje y luego para soltar toda la energía que suelta necesita esto que sea muy grande. Yo no sé qué veis aquí pero yo veo una nave espacial. Y tiene aquí el donde van los los tripulantes ¿vale? La nave de los tripulantes es una caja de ¿cuánto le ponemos? 10 de ancho 6 de alto y 30 de largo ¿vale? Y llegamos a un planeta Chan, chan ¿cómo se llama el planeta? No, más lejos Satolejo ¿Qué nombre le ponemos? Llegamos nosotros y le ponemos el nombre de los de la gana No, pues va Si llegamos un planeta como me dejen a mí yo le pongo nuevas teponas eso es así Es que lo puso ayer Y vamos a suponer que analizamos como en los típicos las películas sale un y analiza el aire que hay allí ¿vale? Y hay un 60% de nitrógeno un 25% de oxígeno y un 15% de metano por poner algo ¿vale? ¿Podríamos vivir allí o no? Claro No, aquí hay un 21% hay más ¿Cuál es el problema? El metano el metano inflamable Ustedes no habéis visto los vídeos que se ponen un mesero en el culo y dirían un peo Pues si hubiera una chispa eso salía al depro rápido Pero bueno A ver Entonces como vemos que es respirable dejamos entrar la atmósfera en la nave porque no pasa nada podemos respirar Entonces ¿Cuántos metros cúbicos de aire de ese planeta habría aquí? Pues calculo el volumen El volumen es alto por alto por largo 1800 metros cúbicos ¿Qué te lo van a pedir? ¿Metros cúbicos en litros? Pues 100 metros cúbicos es muy fácil para calcular ¿Cuánto de cada gas hay en la nave? Tendría que hacer El 60% de 1800 ¿Qué es 60 por 1800 partido 100 1.060 1.060 metros cúbicos de nitrógeno El 25% de 1.800 que es 25 por 1.800 partido 100 4.060 4.060 metros cúbicos de oxígeno y de metano el 15% de 1.800 que sería que sería que sería 15 por 1.800 partido 5 2.060 metros cúbicos de metal ala ya hago la división ya José 2.060